Que peliculón ese que me vivo yo, a mi escalofrío en el cuerpo a mi me dio esto es Cali parece Nueva York, cuando tengo que bajarle una valla a papi yo le subo dos. Y ahora si, me querían ver a mi, invocaron al diablo pero a ninguno lo vi, y ahora si, todas me llaman a mi, porque sabe que en el bolsillo tengo el estací. Así vivo yo de party en party, botellas de tequila, mujer y mucha Mari. Ella dice que soy su daddy, a 7 y pico en un Ferrari. Me la vivo, y esto es F Blue ni tú, con tan solo 19 y vivo mejor que tú. Wow, ya me acabo de pasar, porque en la movie que yo me vivo si es real, y tu película como piratía, cabrón tú andas fronteando con cosas que no te da para comprar. Tú sabes que no te da, dime que se siente que un menor está en la movie, voy pa'lante y tú pa' atrás, eres un abuelo ya. Dices que 25 y pareces de 30, esto te sonará familiar, pero por ahí me contaron que ya no se te para bobolón, deja de ser tan llorón, que ahora estamos facturando a la semana más de un millón. Agradecido con Dios, que me dio la bendición, ni el talento suficiente para vivírmela yo. Ayer estaba bien, pero hoy yo estoy mejor, y le toca comerse la mierda a todo el que me subestimó. Los amigos se restaron y el dinero se sumó, ahora todo está mejor. Y la película no sé que me vivo yo, hasta escalofrío en el cuerpo a mí me dio. Vivo en Colombia y me siento en Nueva York, ellos me tiran la mala pero yo me les parchó. Sí, yo soy así, vacilado y contando ya cien mil, vengo desde abajo y brillando como kidney, de todo lo que subo tú vives pendiente a mí. ¿Qué pasó el phone? Esta que estalla. Vivimos como el rico todos los días de la semana, hoy toca con Daniela, mañana con Natalia, y creo que de loco yo me traje la del pana. Así vivo yo, de party en party, botella de tequila, mujer y mucha mari. Mmm, ella dice que soy su daddy. Mmm, nací a ti pico en un Ferrari. Mera, estamos activos, ¿ustedes saben? Pisando duro, asqueroso, baby, dile más la fama. Hablarle alas, metiéndole sagroso y oriente en bosque. Llegué yo. Ya, ya, ya. Tienes, 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 t